Este fue mi primer step y también va a ser el tuyo. Acá conocerás en el terreno a los productos, los consumidores, los choppers y la importancia de los equipos en los puntos de venta. Mi segundo step fue aquí, en el área comercial, muy dinámico como todo en L'Oreal. En tu caso sería marketing, vas a aprender de lidiar proyectos, de trabajo en equipo y mucho más. Este será tu tercer step, Startup Chile. Acá conocerás un mundo nuevo, verás el mundo desde el punto de vista de un emprendedor, tendrás nuevos desafíos todos los días, nuevas cosas por hacer y nuevos retos que enfrentar en cada momento. Al final, será una experiencia completa y muy entretenida. Bueno, el último step es digital. El mundo digital ya no es el futuro, es el presente. Hemos cambiado la forma que nos comunicamos, cómo compramos, incluso cómo nos transportamos. L'Oreal es parte de esto y queremos que tú también lo seas. Atrévete a tomar este desafío, ponerte a prueba y ser parte de L'Oreal. Vive la experiencia y postula a nuestro programa trainee. Estimating. Hario Ksot Xiaojk Sun. Más moayo lo queweh kurisos, ponerte a través de este desafío y 2022. Trabajocio. Estimating.